Arranca el festival de teatro de calle. No habrá cierre a la circulación ya que los eventos se realizarán en plazuelas y callejones. El programa del mes del testamento se extenderá para que todos aquellos interesados lo tramiten en octubre. Comparece el procurador del estado ante los diputados. Le señalaron las cifras presentadas y manifestaron la duda de si las estrategias que se han aplicado en seguridad e impartición de justicia son las adecuadas. Pequeños del CENDI Sorpresa recorrieron nuestras instalaciones y fueron testigos del trabajo que se realiza a diario para contar con su preferencia. Gracias a usted, logramos entregarle al municipio de Fresnillo y a sus afectados por las lluvias 155 despensas con el apoyo del personal de la Sedena.